Que bonito, que bonito tío Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malaguer Es natural Besar tus labios Quisiera Besar tus labios Quisiera Malveña sal de rosa Y decirte niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Que bonito Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mis pobreza Malaguer Malaguer Sal de rosa Sal de rosa Besar tus labios Quisiera Besar tus labios Quisiera Malagueña sal de rosa Y decirte niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Como el cantor de una rosa Andrés Pino Y Andrés Pino Y más Andrés Pino Cinco estrellas Unanimidad Bienvenidos a casa queridos Maestro Gracias Por muchos motivos Y gracias Y enhorabuena Andrés De verdad No, no, no No se vaya usted por favor No se me escape Gracias por Con seis años Ponerle una guitarra en las manos A su hijo Gracias por con nueve años Grabarle su primer disco Que habrá que Si queremos escucharlo aquí Ver como ha ido la evolución Gracias por seguir enseñando De la forma que lo hace El amor Y la pasión por la música Y por hacer lo propio Predicar desde casa Enhorabuena Por el fruto de tanto bueno ¡Bravo! Enhorabuena ¿Le importa quedarse mientras...? No, no, no Encantado Perfecto Pues nos quedamos con padre e hijo Andrés Veo que tenéis Micro puesto Así que yo os quito esto Para que se os vea bien Mariola absolutamente entregada Derretida Se derramaba sobre la mesa Así que no Primero felicitarlo caballero Porque me ha parecido De una elegancia Tan exquisita Esta palabra la estamos utilizando Mucho esta noche Pero es que es necesaria Porque la malagueña Tantas versiones que hemos escuchado Y es que me ha parecido Tan elegante Tan bonita Tan bien tratada Con una base clásica Con esos punteos Con esos ¡Ay! Yo es que adoro La guitarra clásica Me ha parecido Un De verdad Un regalo Muchísimas gracias Por haberlo acompañado Esta noche aquí Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Ha habido un detallito Que me ha encantado Que habéis saludado Exactamente igual Es verdad En el escenario Pues seguramente Exactamente El mismo ángulo de inclinación Todo Es posible que sea la única cosa En la que me haya hecho caso En la vida Pino en Pino Así son Me ha encantado Andrés Hoy felices de piropear A este padre orgulloso Además A la fece de maestro Y acompaña a su hijo Pero toca Valorar A Andrés Pino Como nuestro Concursante Él es quien se presenta A esta aventura Del concurso En Tierra de Talento Mariola Ha habido mucha clase Porque Está muy manía Esta malagueña De que los que tienen facultades Es un derroche De virtuosismo Tú lo tienes Pero has tenido La buena disposición De no quedarte En demasía En lo agudo Y hacer alardes Innecesarios Ha sido lo justo Poquito y bueno Ha sido perfecto En ese sentido No ha sido como Venga Aquí tengo para dar y regalar Que lo tienes Me da la impresión De que tenemos aquí Un señor tenor ligero Que se va a perder La lírica Por lo que leo Porque realmente Cuando tú has cogido Esa E De malaguez Pequeñita Que me miraba Y me miraba Y me dijo ¿Cómo hace eso? La cogías pequeñita La crecía Había un momento En que estaba Completamente impostado Y luego la abría Y yo decía Ay por Dios Ahora habrá tanto Pero claro El estilo Es el que es Pero de verdad Una facultad Increíble Increíble Dominio del aire No sé si eres consciente Yo es que te oía Yo le diría esto Le diría lo otro Le diría lo otro Porque te juro Que tiene Un pozo ahí Sin fondo Del que se podrían sacar Muchísimas cosas Ya nos ha demostrado Esta noche Que nos va a dar Grandes Grandes sorpresas Enhorabuena Muchas gracias por venir Gracias José Decía Mariola Que la buscabas Con la mirada Sí Sí La buscabas Con la mirada Porque Para mí La actuación Ha sido impresionante Yo miraba a Mariola Porque claro Cuando hacía eso aquí Yo creo que te lo metías Para la nariz Yo qué sé Digo Mariola ¿Qué es lo que está haciendo? Porque me parece imposible Que se puede llegar A esa nota Y tener los pulmones Eso que tiene Y yo por eso A mí me ha impresionado Tu actuación Y de verdad Que tengo que decirte Que es de las malagueñas salerosas Que he escuchado en mi vida Con más clases De la historia De verdad Así te lo digo Con mucha clase De verdad Pastora ¿Te queda algún piropo Para nuestro Andrés? Bueno eso Que creo que no escucha nunca Una malagueña tan sutil Tan elegante Con tanta fuerza a la vez Con tanto sentimiento Y nosotros que estamos siempre aquí Fijándonos en los apoyos En el aire En el diafragma Pues tú has venido aquí A dar una masterclass De todo eso De verdad Porque es que No se puede dominar El aire mejor Que lo haces tú Y la colocación Y los resonadores Y todo Y además de todo eso Ponerle sentimiento O sea que Has venido a Gracias A darnos la masterclass Y felicidades A los dos Padres Muchas gracias